Estas botellas de licor estaban listas para distribuirlas en un supermercado. Se ocultaban en un lugar muy particular, a sólo 30 metros del centro de aprehensión de migración ubicado en Atillo. Esta bodega era la que fungía como lugar de almacenamiento e incluso la fábrica de licor ilegal. Sin embargo, este miércoles detectaron a más de 800 botellas alteradas. Hemos localizado un vehículo al cual exportaba este tipo de licor de manera ilegal, un total de 26 cajas, una cantidad considerable. Y esto obviamente se genera por medio de los operativos que hemos venido realizando y estamos sacando del mercado este tipo de licores que inclusive causan serios problemas de salud. Según los operativos, el licor cuenta con grandes cantidades de metanol, tanto que podría causarle la muerte a quien lo ingiera. Esto por la siguiente situación. Cada botella debe contener 0,25 de alcohol metano por cada miligramo de alcohol. Mientras que estas botellas presentan hasta 1.50 por cada miligramo, es decir, 6 o 7 veces más. Según la policía, la bodega la utilizaban desde hace varios meses para almacenar las botellas. De esa forma, en lo que va del año se han realizado 12 decomisos. El más grande hace tres semanas que se dio en Curridabad, donde decomisaron 2.200 cajas de licor ilegal. De momento, las personas detenidas se encuentran a la espera de medidas cautelares. ¡Muchas! 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 ¡Muchas!